google chrome está pidiendo gritos una actualización esta vulnerabilidad podría infectar tu pc es momento de actualizar por otra parte el código de google chrome configuring en chrome está copiando la idea de la barra lateral de copilot en el navegador edge comencemos hemos traído ustedes gracias a ser que yo offer y si ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de windows 10 de windows 11 de office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedes arrancarte ahí con un sistema completamente certificado original genuino y patentado aplicando el código de descuento mts 20 así lo añades a lo que es el carrito pagas ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino certificado de la mano de cdk offer de la mano de microsoft así es que ya lo sabes todos los enlaces de cdk offer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas dicho esto vamos a comenzar qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo nos vamos a centrar específicamente en el navegador google chrome porque google ha lanzado una actualización de emergencia de su navegador chrome todo ello con el objetivo de solucionar una vulnerabilidad crítica que según se había descubierto los hackers había identificado antes que ellos y se han asegurado de empezar a explotarla antes de que salas antes de que se lanzaran los parches identificado como sb 20 25 27 83 este boot permite a los atacantes sortear las protecciones del navegador y ejecutar código malicioso en el sistema de windows según kaspersky la empresa de ciberseguridad que dio la voz de las alarmas los responsables de haber estado haciendo uso de esta vulnerabilidad sería un grupo apt es decir amenaza persistente avanzada patrocinado por un estado que estaría ejecutando una operación de ciberespionaje altamente sofisticado que habría sido bautizada como operación por un troll el cb 20 25 27 83 es una vulnerabilidad de alta gravedad por la puntuación que se lleva del 8.3 sobre 10 que afecta el sistema de comunicación ante procesos utilizados por cromio en entornos de windows se trata de un error lógico en la interacción entre chrome y windows lo que permite burlar el sandboxing del propio navegador una de las principales barreras de seguridad que permite aislar la ejecución de este código malicioso en el sistema del usuario los investigadores de kaspersky detectaron que el ataque comenzaba con un mail de pitching personalizado que contenía enlaces falsos supuestamente relacionados con el foro académico ruso de primaco readings y la víctima era incitada a hacer clic en dichos enlaces que se dirigían a sitios maliciosos controlados por los atacantes a vez abierto los enlaces desde google chrome en un sistema windows el exploit se activa automáticamente sin requerir acciones adicionales por parte del usuario lo que dejaba claro su peligrosidad y el objetivo final ya lo sabemos era el espionaje y la extensión de información confidencial de forma silenciosa y dirigida así los expertos de kaspersky han calificado la campaña como altamente técnica y profesional lo cual apunta inequívocamente a un grupo apt con respaldo estatal además la explotación no se realizaba de forma aislada estaba acompañada por otro segundo exploit no identificado que permitía la ejecución remota del código aunque ya bueno este segundo exploit no pudo ser recuperado para su análisis el simple hecho de combinar dos vectores de ataques surgieron una cadena de infección realmente avanzada y el equipo de seguridad de google habría lanzado de forma urgente la versión 134.0 puntos 69 98 puntos 177 es la punto 778 de chrome para el para windows corrigiendo el fallo de seguridad y esta actualización está disponible tanto para usuarios como actualizaciones domésticas como para aquellos que deseen hacerlo manualmente si no te aparece lo que es la actualización recuerda puedes ir de los tres puntos en el apartado de configuración a donde dice acerca de chrome y de esa manera te estaría ya destacando ahí descargados en la última actualización además se recomienda que otros navegadores basados en cromium como hecha como ópera break o vivaldi también apliquen dichos parches en cuanto estén obviamente disponibles ahora solo google cromium ha lanzado una versión actualizada porque otros navegadores como he dicho aún no lo han hecho y files derivados por ejemplo safari no se ven afectados por esta vulnerabilidad hay también lo siguiente porque hablando del mismo navegador el código de google estaría confirmando que de gemini en chrome está copiando la idea de la barra lateral de copilot en edge en windows 11 porque se informó a partir de lo que es una publicación de que cromium descubierta por windows later que gemini en chrome cuyo nombre clave es clic se puede redimensionar de forma similar a como se re menciona copa y log en edge además gemini se puede desvincular de chrome aparecer como una barra lateral independiente windows 11 que también se puede como he dicho redimensionar algo muy similar como lo habría señalado un ingeniero de google chrome google escribe la barra lateral de gemini en chrome como un widget por alguna razón quizás para que no sea algo súper idéntico a lo que tienen pegador edge por lo tanto prácticamente es algo muy similar en todo caso se ha confirmado que gemini será una barra lateral o un widget en chrome que se puede redimensionar después de circular de gemini de chrome y acceder a él desde la barra de tareas así sin duda como he dicho sabemos cómo viene ya esta pelea desde hace mucho tiempo donde google y microsoft lanzan novedades para sus navegadores algunos se parecen algunos le copian al otro y ahí está la guerra entre los navegadores y hay que sacar que por el momento no está claro cuando gemini comenzará a implementarse en chrome para absolutamente todos pero no está trabajando en ello y hay que esperar porque como dicho está está grande esta batalla entre los navegadores donde obviamente sigue liderando lo que es google chrome pero edge le sigue muy de cerca y y microsoft sigue actualizando su navegador pero google chrome pero google utiliza esta clase estrategias de copiarles las ideas a los de microsoft así es que nada yo hasta aquí me gusta refiriendo recuerda suscribirte al canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en un futuro vídeo bye bye en el canal desde cero hasta pro aquí hay solución aprende fácil con cada explicación cada vídeo un paso más dale like y comparte no te quedes atrás suscríbete unete a la crew master tutos siempre al cien canal en la informática no te olvides de suscribirte al canal